El juzgado del doctor Ríos, en cuanto al procesamiento de Barisco Hernández y Bordeira, ese tema hablamos ahora. Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Saludamos al colega Carlos Mateoda, de la ciudad de Paraná. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo nos va? ¿Todo bien? Saludos para todos, para la gente de la radio, para la audiencia. ¿Qué estamos? Bueno, muchas gracias. Por fin viernes. Por fin viernes, ¿no? Qué semanita, qué semanita, por Dios. A nivel nacional, a nivel provincial, venimos un poco, este... Me hace acordar siempre a esa anécdota de la Andresina, que dice, lo agarré de las solapas y sopapo va y sopapo viene. ¿Y cómo hacías para pegarle si tenía...? No, no, él me pegaba a eso. La semana ha sido una semana muy dura y sobre todo en el plano económico, ¿no? Que por ahí algunos medios nacionales lo pusieron en un segundo capítulo, yo no estoy juzgando la línea editorial de cada medio, creo que la conocemos, pero las noticias económicas han sido espantosas de esta semana. Sí, y el otro tema que también es preocupante es lo institucional, porque suponiendo que se solucione lo económico, lo institucional deberá solucionarse en algún momento. Hoy estamos viviendo de alguna manera un gobierno de jueces, el gobierno institucionalmente electo no da pie con bola desde el punto de vista de la organización del país, porque la situación económica es una consecuencia del otro y una oposición que no se decide hacer oposición ni hacer oficialismo. Realmente el nivel de estupefacción, si es que existe ese término que tenemos los argentinos, es realmente limítrofe ya con la locura. Sí, no, yo cuando digo lo de la economía, yo coincido con vos y podemos hablarlo tres horas si querés, pero no estoy pensando en los tenedores del EBAC, sino que se ve en la calle, se ve en la calle el nivel de pobreza. Ya lo hablamos, hemos hablado otras veces, ¿no? La gente haciendo cola en los contenedores de basura para revolver. Es una cosa que acá en Paraná por lo menos se ve muchísimo y eso que Paraná tiene siempre esa sordina que es a veces el empleo público, que iguala bastante, pero realmente la situación económica es complicadísima. Entonces, bueno, después, digamos, no coincido con la gobernadora Vidal, aclaro de que los pobres no puedan pensar porque la pobreza les impide pensar, pero digo, vos tenés que parar la olla primero, ¿no? Y eso realmente, por ahí yo veía algunos encuestadores que decían, bueno, el tema de la coima en la obra pública no termina de entrar, el tercer cordón del conurbano no entra, la gente no le da bola. Bueno, pasa que está lo otro, que te está agobiando todos los días. Bueno, pero no era el tema nuestro. Sí, no, y sí, digamos, porque de algún modo que nuestros gobernantes estén más ocupados en preparar su defensa que en ver la necesidad de su gente, es un tema. Así que vamos a arrancar por ahí, digamos, qué ha pasado. Bueno, yo solamente te contaría de lo de ayer, es que bueno, vos lo dijiste claramente, yo por ahí vi algún título, no me acuerdo, tampoco impor, bien hay caso, que decían procesaron una varíca, en realidad le ratificaron el procesamiento, o sea, la instancia de apelación que él tenía, que es la Cámara Federal de Apelaciones de Entre Ríos, que integraron los doctores Busaniche, Cintia Gómez y... Yatriz Arangure. Yatriz Arangure, ratificó el procesamiento. Ahora, para ser absolutamente verazes, como intentamos serlo siempre, no es una medida que, digamos, el juez Ríos pueda decir, bueno, lo mío es irreprochable. Porque, bueno, hubo una intervención bastante extensa cuando se hizo la audiencia pública del fiscal, que es el doctor Álvarez, planteando que debe profundizarse la investigación, que hay muchas pruebas que tienen un valor relativo, que, bueno, que están bien interpretadas, pero que se requiere de una mayor contundencia aprobatoria. Y esas expresiones fueron tomadas en la resolución de ayer, y por eso se le da la recomendación al juez de que profundice en esto. Uno puede decir, bueno, esto no implica una negativa de lo hecho por Ríos, y de hecho no es así, pero es como un... Aprobar con un 6, digamos, ¿no? Claro. No... Da la impresión de que a la causa le faltan elementos. Para esta gente, estamos hablando de Barisco, del ex concejal... Perdón, del concejal Pablo Hernández y de la ex funcionaria de Gisela Bordeira. Los otros, los narcos, a tiempo completo, digamos, sí están muy comprometidos, porque, bueno, está el nivel de evidencia en las escuchas y todo lo demás, que, bueno, no cabe ningún tipo de duda. A mí me llama la atención un poco que en los últimos tiempos esta causa no se ha movido. ¿Y por qué digo yo que no se ha movido? Primero, porque no te ascendió nada. Que por ahí los periodistas, en general, nos manejamos contrascendidos, pero además, los que están más cerca del tema judicial, muchos colegas con los que yo he hablado, me dicen, no, mirá, en realidad no ha habido grandes novedades. Y a ser, por ejemplo, la Cámara se vinculó a un señor de Apesido González, si mal no recuerdo, que estaba, digamos, procesado, también carácter procesado, por ser un poco el recaudador de CELIS, y lo desprocesó, le dictó la falta de mérito, que, como se sabe, es una medida transitoria, lo mismo que pasó con el concejal Gainza, dijeron, bueno, por ahora no estás procesado, pero te tenemos en la mira. Cosa que, de alguna manera, no le pone duda, me parece a mí, al proceso, pero sí, de alguna manera, cuanto menos le abre alguna puertita a los abogados defensores, que ahora en este momento, yo hablé recién con el defensor del concejal Hernández, están reunidos viendo qué planteo hacen. Ellos, hablando de los defensores de Hernández y Bordeira, el concejal y la exfuncionaria municipal, pensaban que podía llegar a dictarse el fin de la prisión preventiva, ahora que yo también pensé que podía ocurrir eso, teniendo en cuenta que, bueno, la investigación ya, en gran parte, ha sido concretada, lo que no se hizo de manera inmediata, cuando era secreta la investigación, ahora es más difícil hacerla, sino es como los allanamientos de Cristina, ¿no? Sí, sí. Es todo anunciado. Sí, exactamente. Y pensé que iba a haber una posibilidad de que se dictara el fin de la prisión preventiva, pero no, esto no lo hizo la Cámara. Entonces, me parece que eso también es un indicador de que la Cámara supone que el juez Ríos puede todavía producir más pruebas a la investigación, entonces, bueno, con el argumento de que no la obstaculice a mi Hernández ni Bordeira, lo mantiene preso. Así que, bueno, está ahí, ahí en el medio la resolución, ¿no? Sí. Evidentemente no es positiva para Varisco ni para los detenidos. Tampoco es cierto que esté Varisco un paso del juicio oral, porque me parece que va a haber, bueno, de hecho los defensores lo han confirmado, varias acciones más, y el juez tiene que ampliar la investigación, pero, bueno, no fue tampoco una cosa 100% negativa para los involucrados en la causa. Sí, de hecho... Sí, de hecho, en algún momento se interpretó en la audiencia oral el hecho de que, en la audiencia pública, perdón, que de alguna manera el fiscal había facilitado la defensa de Varisco, quiere decir que, más allá de los argumentos, lo cierto es que se aprobó, como bien decías vos, con 6 días, 6.15, lo actuado por el juez Ríos. Ahora, esta ratificación del procesamiento, ¿no condiciona un tanto más institucionalmente al intendente? Bueno, si no se ha corrido, si no ha pedido licencia hasta ahora, difícilmente lo haga, pero, digo, ya va justificando un tanto más pensar en un momento como ese. Y, mira, la verdad que no da la sensación, ¿no? La Municipalidad de Paraná vive por estos monumentos un relanzamiento, a los funcionarios no les gusta hablar de esto, pero es así, vos ves que todos los días se están abriendo sobres de licitaciones de obras públicas. Hay en Paraná en marcha una cantidad de obras públicas iniciadas hace poco importantes, si venimos a Paraná, por ejemplo, Avenida Ramírez está intransitable por la cantidad de reparaciones que se están haciendo. Ah, mira. Da la sensación de que Varisco, que no es ningún novato en la política, no es ningún improvisado, si uno le reconoce algunas cosas, de esa capacidad, de esa tenacidad que tiene, ha logrado ordenar bastante los jugadores e incluso, te lo digo con total sinceridad en el sentido de que lo veo en mi casa, en mi barrio, hasta han mejorado algunos servicios que, bueno, el primer impacto, lo contamos acá en la radio, el primer impacto tras el procesamiento fue como que no gobernaba nadie, nadie hacía nada. Ha logrado bastante, bastante encaminar todo eso y eso se nota en que el nivel de reclamo público bajó, bajó bastante y me parece que eso lo sostiene teniendo en cuenta que, bueno, en su momento la justicia, después Río dijo, bueno, también en consideración del cargo que desempeña, la función que desempeña, se le mantiene la libertad. Hay un cuestionamiento que hoy, bueno, que se redita ahora, que es de los defensores, de los presos, al juez, y básicamente al juez, de por qué el concejal Gainza, que, digamos, estaba en una situación parecida a la de Hernández, recuperó la libertad, bueno, nunca estuvo detenido, está en libertad y tuvo la falta de mérito. Eso no aparece tan claro, ¿no? Ahí hay un, desde el punto de vista judicial, hay quienes dicen, no, pasa que como es de Macri, llamar a un juzgado, a mí no me consta, eso es un rumor, pero eso me parece que también le da a los defensores de Bordeira y de Hernández un cable, una piola donde agarrarse y seguir este reclamando. Claro, sí, sí, seguramente, y en caso de asomarse alguna posibilidad de esas con el intendente, también lo va a usar. además conociendo el temperamento político del intendente de Paraná, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso te digo, el grupo político de Barisco se está preparando para disputar la reelección y lo van a hacer con que cambiemos o sin cambiemos, ¿no? En ese sentido, esa tenacidad de Barisco parece que la contagia también a sus seguidores. Bueno, y nunca bien dicho como ahora eso de que a Río Revuelto ganancias de pescador, ¿no? Digamos que el desorden institucional, político y esta suerte de desventura colectiva que nadie sabe qué va a hacer ni qué colectivo tomar. Antes cualquier colectivo nos dejaba bien y ahora, por más que tomemos el correcto, nos lleva para otro lado. Creo que mantener una firmeza, una convicción y un camino favorece claramente las las probables aspiraciones de Barisco si es que no cambia su situación procesal. Pero además, fíjate, de que estamos hablando todo el tiempo, de que la justicia tiene el mismo nivel de descrédito que otros sectores del Estado y bueno, si bien las razones son diferentes, ¿por qué no suponer que ese clima también puede ser un elemento a favor de Barisco? Sinceramente. Carlos, sabemos que estás en el programa, así que te agradecemos muchísimo la gentileza de habernos acompañado este ratito y habernos clarificado un poco más cerca de la situación como es estos días. Que tengas un gran fin de semana Dios mediante, va a haber buen tiempo, así que disfrutarlo. Gracias, que la pasen muy bien, disfruten de ella que es la ciudad más linda de Entre Ríos, que la pasen muy linda. Bueno, señor, un abrazo grande. Carlos Mateo, el colega de Paraná, está en programa, el tipo se hizo estos minutitos para conversar con nosotros y arrimarnos un poco a las corridas al ritmo. Gracias.